¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en, bueno, en GTA V Online y hoy vamos a jugar carreritas acá con suscriptores. Bueno, ayer propuse por Facebook una publicación donde vamos a grabar. Y bueno, algunos ofrecieron, algunos no pudieron participar porque se olvidaron. Algunos que no pudieron. Es una lástima. La verdad es que no quiero tener mal provecho, pero por eso no van a participar, se lo aseguro. Bueno, esta carrera de simbolición, la quisimos simbolición porque mi profesión me dijo, bueno, dijo, andá a hacer la simbolición. Ahí las suscriptores que compré, la vuelta más cumplida, ¿sí? Igualmente fácil hacer esto. Quiero que les quede claro una cosa, que muchos no cumplen las reglas y a mí no me gusta. Pero bueno, yo no les voy a decir nada. Vamos a hablar del video de mañana. Mañana vamos a tener otro video más. Y mañana vamos a tener Gran Turismo 4, la serie de Contarreloj, capítulo, creo que lo llevamos por el capítulo 7. Sí, vamos a ver un nuevo vehículo, no sé qué circuito. Vamos a elegir nosotros qué circuito vamos a grabar. Me parece que va a ser Nurbugrin. No, no, pero va a ser muy largo. Supongamos que el último capítulo sí va a ser Nurbugrin. El último capítulo ya lo traemos por Nurbugrin. Y el viernes, bueno, el viernes tenemos un capítulo especial. Un video especial, vamos a tener. No vamos a tener nada que sea raro como Z. Vamos a tener video beta. Bueno, un video beta. ¿Qué es un video beta? Bueno, los videos beta que nunca se lograron subir al canal. Como yo ya dije, esta semana íbamos a traer ellos. Ya empezamos a grabar los, bueno, de igual cosas yo ya tengo guardadas, de capítulos que nunca se estuvieron. Pero tuvimos que grabar la mayoría de los capítulos que no se pudieron subir. Vamos a hacer pedacitos, 30 o 40 segundos de cada capítulo que nunca se grabó. Vamos a poner por qué, qué razón ocurrido. Porque nosotros algunos, todos los videos que no podemos subir porque son beta, los borramos. Entonces vamos a grabarlos otra vez. Va a ser de GTA. De GTA vamos a tener un especial. Vamos a tener. Este sería con una carrera normal. Pero vamos a tener ese video especial que vamos a usar las betas. Betas de cómo iban a ser los logos de realidad del canal. Cómo iba a seguir siendo los logos después de los 2000. Porque el logo, recuerda que ahora el logo estamos usando de navidad. Pero en realidad no íbamos a usar ningún logo de navidad para el banner. Vamos a mostrar unas cosas que siempre y cuando quedan claras vamos a... Vamos a mostrar nada más el diseño que va a tener en el canal. Vamos a mostrar cómo se iba a basar, qué videos íbamos a subir en los inicios, por así decirlo. Cosas que nunca en realidad se subieron al canal. Y como verán tenemos cuatro, tenemos capítulos especiales, beta, logos beta. Tenemos muchas cosas por mostrar del canal que nunca logramos mostrar al público. Porque siempre estamos usando este logo rojo. Pero hubo unas veces que hubo hasta un logo azul. Pero de otro tipo de letra. No era la letra que siempre usamos con el Photoshop. No, no, no. Es otra cosa. Igualmente que el logo hizo un servidor para mí, que yo lo pongo en el costado. Me dimos cuenta que iba a ser algo como una beta también. Igualmente lo pusimos, lo pusimos, pero no sé por qué lo pusimos. Porque en realidad eso iba a ser una beta. No se iba a sacar el modelo original. Cómo íbamos a armar. No sé por qué hicimos eso, la verdad. Mi producción está dando las generaciones especiales y lo vamos a subir de otro momento, el especial de año nuevo. Tratemos de... Vamos a hacerlo. Porque la verdad, yo tendría que subir con ese tipo de logo. Mi colega le gustó que yo use el logo, pero no lo uso mucho. Porque la verdad, es una beta, por así decirlo. Vamos a tener los banners que nunca se hicieron. Los banners hechos por mi producción. Jamás se pusieron al canal porque teníamos 400 o 500 suscriptores. Banners. Vamos a tener logos, logos. Logos especiales que íbamos a tener. Hechos por mi designer. Que ahora después yo, bueno, voy a hacer todo lo posible. Voy a mostrar cosas beta. Cosas que nunca pasaron. Y videos que nunca se lograron subir a ganar. Solamente voy a explicar eso, chicos. Nada más. Estoy muy agradecido. Gracias por toda la ayuda de siempre. Gracias por los likes. Gracias por todo. Eh. Como siempre, atentos al canal, eh. Siempre, a los cuatro, uno o dos minutos, siempre comentando a la gente, poniendo buen video. Como siempre me encanta su actitud, chicos. La verdad me gusta. Sigamos así. Cuando lleguemos a tener mil suscriptores, vamos a subir más cosas todavía. Mucho más. No videos beta solamente. Vamos a subir cosas interesantes, noticias. Muchas cosas vamos a subir, eh. A partir de este año ya tenemos cambios espectaculares en el canal. Eh, pasado puede haber sido un año más o menos que no teníamos mucho interesante. Y bueno, acá terminamos la carrera. Cortamos porque no podemos mostrar que todos están corriendo hasta que terminen. No, 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 porque hicimos pasado porque ya se hace muy larga la carrera, eh. Eh, perdonen por las molestias. Bueno, amigos. Terminamos. Eh. El próximo video. Eh. Adiós.